cada fin de semana transformamos la noche en una fiesta viernes y sábado desde las veintidós horas radio concierto presenta concierto discotec viernes sábado y vísperas de festivo desde las veintidós horas el bailable de tus mejores momentos concierto discotec viernes sábado y vísperas de festivo desde las veintidós horas solo por concierto ochenta y ocho punto cinco ochenta y ocho punto cinco la voz de los ochenta